qué tal amigos una vez más soy la mona maya aquí dándoles mis estrategias de tiktok ok se llama estrategias de tiktok con la mona maya vamos a hoy a mirar algo que pues muchas personas me dicen no mona maya usted cómo hace esos vídeos bueno así así es como yo los hago yo a veces grabo mis vídeos en plataformas independientes como snapchaps y otros para utilizar los vídeos aquí voy a utilizar este sonido que ya tengo listo que se llama ojalá que te vaya bonito y yo ya tengo el vídeo listico para empatar este vídeo con el sonido que ya está listico en tiktok para poderlo solamente empatar porque es que a veces los efectos o los filtros de tiktok a mí no me convence no me gustan como yo me veo recuerden siempre cuando hagan su tiktok pongan el número 60 si lo quieren grabar desde la plataforma porque muchas personas no lo hace bueno aquí escojamos aquí el vídeo y vamos a empatarlo y vamos a mover la línea roja hasta donde cuando yo comienzo a decir ojalá que te vaya bonito porque así empieza el sonido cierto ojalá que te vaya bonito y también vamos a hacer un final bien dramático porque me fascinan los finales dramáticos y no vamos a quedar así le vamos a clicar next entonces ahí donde dice sounds le vamos a bajar todo el volumen del vídeo original se lo bajas y le vas a subir todo el volumen del audio que ya está ahí que se llama a red sound cierto y se lo sube es todo hasta 100 eso es lo que yo hago de ahí le cliqueo next y entonces yo ya tengo los hasta listos solamente le voy a dar copiar y pegar pero acuérdate que si quieres que hagan dudos contigo lo dejas activado si no lo desactivas si no quieres que te pongan comentarios en el tiktok lo desactivas y en vez de que se vea verde se va a ver así blanquito y si no quieres que cuando subas el vídeo se vaya y automáticamente la memoria de tu teléfono solamente desactivarlo cada vez que subes un tiktok yo por ejemplo como yo a mí me gusta que la gente participen en mis tiktoks quiero subirlos a otras plataformas entonces los dejo los tres activados en el área de mis notas porque yo tengo un iphone yo ya tengo mis hasta listos los que regularmente utilizo de lo que se lo vamos a aquí vamos a hacer un doble clic en el botón de home y nos vamos a ir para el área de las notas y vamos a copiar ahí dice la mona hasta entonces si ven esos hasta de emojis y todo eso también esos hasta de emojis son excelentes para las vistas para que te dé más corazones para que otras personas que no te siguen te vean y digan me gustó el vídeo de esta señora vamos a seguirla mi hasta de mi grupo se llama guerra de sincronización de voces con tilde en la o recuerden es todo mayúsculas utilizo para ti viral for your page el hasta mío si ustedes quieren encontrar mis tiktoks solamente es que coloquen hasta clamoramaya 177 y van a encontrar todo casi la gran mayoría de todos mis tiktoks yo apoyo a otros grupos comunes somos más a ellos los tito like y que fue un fue un grupo que fue conformado cuando hubo el escándalo no se sabe si van a quitar tiktok entonces ellos se fueron para el like y no l i k e e para like like y entonces ellos se fueron para allá entonces ellos crearon su propio hasta que se llaman los tiktok like y entonces si ustedes clickean en esos hasta si ven mis vídeos van a ver de que ellos los estoy apoyando y también apoyo otros grupos sino que por cuestiones del vídeo pues no puedo no mencionar a todos muchas personas dejan el tiktok en draft y lo dejan ahí porque a veces publican otros tiktoks y dicen vamos a ver cuántos corazones me dan ok ya dejaron de darme corazones lo voy a publicar se van al área de draft y lo publican donde dice post cierto pero otras personas cogen y dicen no que horrible no me gustó el vídeo entonces lo voy a borrar entonces selecciono delete y por fuera pero eso es cuestión de cada quien muchas personas hacen esa estrategia también entonces espero que les haya servido este secreto de que no se lo digo a muchos no estoy compartiendo con ustedes porque creo de que las personas quieren mejorar sus tiktoks quieren hacer tiktoks más llamativos para tener más seguidos por lo que ven usted ahí yo no tengo casi seguidores estoy ansiosa por tener más pero tengo una buena calidad de seguidores a veces no es la cantidad sino la calidad y la calidad y la calidad de seguidores que yo tengo maravillosos hacen mis challenges me apoyan mis hastas en fin bueno aquí los dejo con como se ve o sea como se ve mi canal de youtube es la mona maya 177 como dicen en inglés yo tengo ese nombre la mona maya 177 across the board ustedes me encuentran la mona maya 177 en youtube instagram twitter tick tock like y o sea la gran mayoría de las plataformas que están en fudor y todo eso yo tengo ese mismo username across the board entonces ustedes me pueden encontrar ahí si yo llego a ver algún copietas que me está copiando y utilizó mi nombre y yo les dejo saber bueno un beso para todos ustedes espero que estos tips les haya servido de mucho a ustedes espero te suscribas a mi canal le des un like a este canal y te suscribas por favor esta es su amiga la mona maya y estas fueron las estrategias de tiktok con la mona maya muchas gracias gracias